Volteate y para lo que estás haciendo, contémplame, hey, ¿me estás oyendo? No te das cuenta que después del sexo, es como si nos diéramos un simple beso Yo analizo lo que hay que ver, lo que se tiene que hablar, lo que hay que entender Y ya no siento nada al hacerlo contigo, tú sabes, teniendo pasión sin sentido Que con usted también está pasando en ti, estudio tu reacción y te pareces a mí No me mires como si lo que digo no es cierto, nuestra relación es un desierto Vacío, seco, con falta de cariño, aquel que me ofrecía mi madre cuando niño Y bien, no hay excusas para llorar, es cuestión de enfrentarlo y aceptar No, no podemos fingir, no quiero engañar mi amor, no quiero decir adiós Pero es así, nuestra vida cambió, y el cariño murió mi vida Quizás, al comenzar tu nueva vida, otro más encontrará mi prenda perdida Yo trataré de progresar en mi rumbo, buscando quien quiera disfrutar de mi mundo Pues tú no buscaste la forma de volver a amarnos siempre, sentir pasión ardiente Descansabas y yo trabajaba, te ibas y ahí yo regresaba Gozabas con tu gente y yo con la mía Si una vez salimos juntos, ¿te acuerdas el día? No creo, y no es ningún reproche Sabes bien que solo compartíamos de noche Exactamente como dos extraños que se iban separando a través de los años En un buen tiempo no sentí una caricia Tú perdiste el deseo, no encontré tu delicia Y ahora vas actuando como si no supieras No te esfuerces, me voy como fiera No, no podemos fingir No quiero engañar mi amor No, no, no quiero decir adiós Pero es así Nuestra vida cambió Y el cariño murió mi vida No, no podemos fingir No quiero engañar mi amor No quiero decir adiós, pero es así, nuestra vida cambió y el cariño murió, mi vida ¿Y qué nos queda? Pues continuar alejados, ambos somos felices cada cual en su lado Daría pena el no comprender, seguir juntos y luego serme bien infiel Mi orgullo no lo soportaría, pues a pesar de todo sigue siendo mía Aunque sea por un contrato de un amor barato, entiende y escucha mi relato Pues tú me encontraste en la senda que guiará nuestras vidas, que curará las heridas Y yo no encontré tu respaldo y ahora con quien compartiré Me voy y no te llego hasta luego, rehuso, no quiero, no puedo de nuevo Volver compartir mi techo contigo, seguro que es mejor terminar como amigos Aunque quizás no me vuelvas a ver, encontré la verdad y no la quiero perder Seré un vagabundo, feliz por su rumbo y tú no entrarás en mi mundo No, no podemos fingir, no quiero engañar mi amor No, 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 no quiero decir adiós Pero es así, nuestra vida cambió y el cariño murió, mi vida Y bien, hasta aquí llegamos ¿Por qué no hacemos el amor por última vez y quizás volvemos a encontrar el sentido del amor?